Las opiniones son como el c***, todos tenemos uno. Hola, hola, ¿qué creen? Ya estamos por iniciar el podcast número 6 y aquí me acompaña, como siempre, Pati Difusa. ¿Lista para iniciar? Claro que sí, en este podcast venimos todos a opinar y esta semana vamos a empezar con el sábado deluxe de Lola Medina, ex-suegra de Miguel Bosé. Pinta para bueno, pinta para bueno. Sí, la verdad es una aparición que no mucha gente esperaba, pero mira, te cuento. La historia va así, Miguel Bosé y su recién conocida ex pareja Nacho Palau se separaron en 2018 después de 26 años de relación. Durante dicha relación tuvieron cuatro niños. Pon atención que esto es confuso. Estos niños nacen por viente subrogado, es decir, con el material genético de uno y otro, fecundaron óvulos diferentes en el vientre de dos mujeres voluntarias a las que se les paga para esto. Y a su vez, esas mujeres al terminar el parto, bueno, al terminar el proceso de gestación y el parto y tal, ceden la paternidad, maternidad legalmente, por lo que se quedan sin ningún tipo de derechos sobre estos niños. O al menos así es como se maneja en Estados Unidos, que fue donde ellos tuvieron a sus hijos. El resultado es que dos de estos niños son biológica y legalmente de Nacho y los otros dos son biológica y legalmente de Miguel Bosé, ya que además dos de ellos llevan el apellido de Nacho y los otros dos llevan el apellido de Miguel Bosé. Cuando se separan, Miguel Bosé se queda con sus dos hijos y se vienen a vivir a México, mientras Nacho se queda en España con los suyos. Y ahí es donde comienza el problema, porque parece ser que Miguel no le deja nada económicamente hablando ni a Nacho ni a los niños que se quedaron con él en España. Y es que Nacho, en las pocas declaraciones que ha dado a la prensa, ha recalcado que lo que él busca es la custodia compartida de los cuatro niños. Aunque también ha mencionado lo siguiente, cuando los niños van con Miguel Bosé, ven una casa de p*** madre y luego vuelven aquí y bueno. Estas declaraciones, por cierto, son de octubre del 2020. Que nadie ha retomado, por cierto. Es que a lo mejor no es muy popular rescatar eso, ¿no? Sí, efectivamente, ya sabemos a qué juega el programa. Y conste que no estamos ni a favor de uno ni de otro. No, 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 claro que no, no, no. Y a reserva de que evidentemente no conocemos a detalle las leyes españolas, porque es evidente también que somos mexicanos, legalmente creo, creo, que Miguel Bosé no está haciendo nada mal. Parte de este problema surge porque en España el tema del vientre de alquiler es ilegal y muchas personas se van a otros países donde sí se permite. Y todo bien hasta que surge una separación y pues ya sabes, pasa lo que pasa. Y aunque sí tenemos que mencionar que Miguel Bosé y Nacho realizaron este proceso en Estados Unidos, donde sí se hubiera podido hacer que los cuatro niños fuesen hermanos legales y que ambos padres fueran padres legales de los cuatro, pero si este trámite no se realizó fue porque alguno de los dos o los dos no quisieron. Suscríbete y da like. Por el lado moral puede estar muy mal, pero es que no hay leyes que amparen a los niños bajo esta situación. Y si los niños de un personaje famoso están pasando por esto, no me quiero imaginar cómo pasa el resto. Sí, es que es muy complicado. Pero mira, hablando del deluxe, pues, yo vi lo siguiente. La señora Lola Medina iba con la misión de defender a su hijo. Me refiero, la imagen de Miguel Bosé ha estado muy desmejorada por los comentarios que ha hecho respecto al coronavirus. Ah, sí, claro. Es que, claro. Sí, eso no le ayuda tampoco. No, a nadie no. Y la labor de esta señora, queriendo o no queriendo, fue ir a quedar de abuela abnegada y a dejar, pues, insisto, queriendo o no queriendo, a dejar de víctima a Nacho. Pero hasta un poco forzado, ¿no? Bueno, yo la vi a la señora un poco forzada, haciendo quedar, dejar ver a Nacho, a su hijo, como víctima, pero así como con calzador, ¿me entiendes? Pues a lo mejor lo notaste así porque también, mira, es que la señora en realidad no tenía información de ninguna especie. O sea, le preguntaban por detalles de la relación, por detalles de trato, no sabía nada. O sea, realmente ella no iba con información. Y como no iba con información ni con hechos, pues era por eso que tú a lo mejor la notaste un poco que a calzador quería dejar en ese papel a su hijo. Sí, 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 bueno, yo lo vi así. Y llegó un momento donde la señora dijo que Miguel Bosé, chécate, había dicho en los juzgados que no quería a los niños que se quedaron con Nacho. Hazme el favor. Y que a ella le parece horrible que cuando crezcan se enteren de esto. Pues no sé si será más horrible ahora que lo ha dicho públicamente y ocupará titulares en varios medios y efectivamente que quedarán para la historia y que a la larga los niños que van a crecer van a leer estos titulares. Claro, es que yo a lo mejor si no lo dice, pues eso no sale del juzgado. Y a menos de que a lo mejor Nacho o Miguel se los comunicaran, pues a lo mejor no se enteran nunca, ¿no? Exacto. Pero bueno, mira, a continuación tengo yo una opinión que a lo mejor te impacta de por vida, pero tengo que decirlo porque lo pienso así y tengo que ser honesta. ¿De por vida? De por vida. ¿Tan fuerte es? A mí en este caso estoy un poco de acuerdo con Kiko Matar. ¡No! Pero un poco, ¿eh? Solo un poco. A ver, otra vez. A ver, espera, espera, espera. A lo mejor escuché mal. Bueno, lo escuchas después en YouTube, en el podcast cuando lo subas, ¿ok? Porque no lo voy a repetir. Ok. Pero como te decía, pues es que yo también creo que el discurso de esta señora fue beatífico. Cuando una pareja se rompe, si no estás casado en un régimen de bienes gananciales y no has aportado nada, pues es lógico que te quedes sin nada. Y por otro lado, pues a ver, Nacho no es manco. Está en capacidad de darle una vida digna a sus hijos, como hacen tantas otras personas que no tienen los grandes ingresos, ni una expareja rica a quien exigirle nada. Claro. Y ojo que esto no lo estoy diciendo porque yo creo que el interés de Nacho es única y exclusivamente el económico, pero pues es que sí brinca, ¿no? Sí, claro. Y luego por comentarios que quedan grabados desde el 2020. Claro, eso que dijo, pues es que sí dices... Sí, sí, claro. Y bueno, también es que la realidad es que es un tema súper complejo porque no estamos hablando de padres que vivan en distintos puntos de una misma ciudad y que te tardes una hora, dos, tres, ya exagerando mucho en llevar a los niños de una casa a otra. O sea, estamos hablando de padres que viven en distintos continentes y a lo que se ve, pues la verdad es que ninguno se preocupó por ponerse de acuerdo desde que tuvieron a los niños para saber qué hacer si es que algún día llegaban a separarse. Y pues bueno, solo el tiempo dirá si la señora esta hizo bien o no en ir a hablar. Sí, exactamente. Así como la aparición de Shanique en Sálvame defendiendo a Miguel Bosé. Eso también con el tiempo. Eso también con el tiempo sabremos si fue bueno o no. Sí, exactamente. Pues, ¿qué decir? Aquí en México, ¿quién no conoce a Shanique? Sabemos cómo es. Ya sabemos cómo es. Y en España creo que también deben de saberlo, ¿eh? Porque si no quisieran espectáculo, pues llaman a otra periodista, ¿no crees? Lo han hecho. Exacto, lo han hecho, han llamado a otras periodistas. Sí, ellos también saben lo que quieren, ¿eh? Exacto, exacto. Y bueno, pasando a otros temas, tu favorito. Hombre, es que el... Sé que esto a ti... Este, este, este... Sé que esto a ti te encantó. El grotesco espectáculo de Junior. Así es. Y aquí estamos hablando, exacto, exacto, de Junior. ¿Escucharon bien? Les damos más pistas. A ver. Estábamos casi por terminar el polígrafo que se le hacía a Gustavo González, Pablo El Calvo y Antonio Montero a razón del video que Gustavo dio a la dirección haciendo una entrevista a Kiko Rivera de hace años, donde, pues lo que más salió a resaltar fue que ofendieron y se burlaron de María Patiño. Entonces, en dicho polígrafo, salta la siguiente pregunta, que era, por cierto, la última. ¿Has filtrado a la prensa conversaciones que se producen en las reuniones de escaleta de Sálvame? A lo que Gustavo contesta, no. Y Conchita dice... Miente. Y pues aquí nuestro buen Junior, que ha aprendido mucho de papá, ya empieza a vociferar como engendro para ocasionar el conflicto. Y es que, a ver, es que pelearte con Gustavo es irte a lo fácil. Sí, sí, sí. O sea, no es el más ágil a la hora de tener un conflicto verbal, este, se traba, dice incoherencias, es incapaz de aterrizar concretamente un punto, o sea, pelearte con Gustavo es como pelearte con una hormiga, o sea, no, no está bien, no es justo, pero bueno. Rafa Junior... Exacto. Exacto, Rafa Junior. Exacto. Se lleva las manos a la cabeza, le dice que no le hable, que no quiere hablar con un traidor, bueno, pues yo no sé si Gustavo quiere hablar con un desleal que no tiene lo que hay que tener para reconocerlo y pedir disculpas públicamente a su novia, ¿no? Exacto. También. Y ahí es cuando Lidia salta y dice que mejor Junior se mantenga callado, porque a ella le consta que Junior filtra cosas de las reuniones, y creo que no solo a Lidia, ¿eh? Lo malo es que, pues, es que mira, es lo que te digo, curiosamente, a Junior no le convino a hacerle caso a Lidia, y la realidad es que la ignoró, cuando en otro momento, por gritarle y señalarlo como lo hizo, se hubiera puesto también loco, pero bueno. El caso es que Lidia se desespera un poco de que este señor no le haga caso, y entonces le grita a Gustavo, ¡y tú di algo! Sí, es que Gustavo es muy pasguato, es muy lento. Se pasma muy fácil. Se pasma muy fácil lo que acabas de decir, sí, no, 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 no. Y bueno, después de este grito de Lidia, parece que a Gustavo se le prende el foquito y al fin dice algo bueno, le saca a relucir a Junior, que pues él también enseña la escaleta, se le enseña a un amigo suyo que se llama Ricardo, a lo que Junior, que ya se ve sin salida, dice que él solo le pide ayuda para algunos temas. ¡Sí! Ternurita. Sí, claro, claro, ayuda, ayúdame que no sé leer. Y aquí es cuando todo se va de madre, porque ya Junior empieza a hacer señas obscenas, empieza a insultar sin parar, que sí, cómeme el no sé qué, o sea, una cosa que tú dices que estoy viendo. Sí, no, 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 y es que mira, qué bonito cuadro. El señor, futuro periodista universitario, hijo de papá. Es para enmarcarlo, ¿eh? Y ponerlo en la sala de la casa. Es muy familiar, muy familiar el cuadro. Sí, 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 para que luego papá malcocido se moleste porque le digan orangután. Es que en esa imagen no parece otra cosa, honestamente. Con todos mis respetos, obviamente, a los orangutanes. Además, luce horrible el poco respeto que este ser le tiene a María Patiño como presentadora. Es que es súper obvio. Sí, oye, pero es que no se puede ser más, más este, orangután. Pero no fuera Jorge Javier porque hasta una reverencia le hace, ¿no? Porque es que creo que a Patiño ni la miró, ¿verdad? No, no, ni la volteó a ver. Ni la volteó a ver, no, no, no. Y Patiño estaba con cara de, ¿qué está pasando? No, es que se tuvo incluso que levantar y pararse enfrente de él porque el otro no le hacía ni caso. Sí, estaba privado de coraje, Junior. Pero bueno, pasemos de ese desagradable asunto a otro desagradable asunto, ¿cómo no? El Domingo Deluxe, Esteban versus Campanario. Tirín, tirín, tirín. ¿Quién ganará? A ver, trataré de hacerlo imposible. Voy a intentar resumir la historia de Belén Esteban y Jesulín de Uri. ¡Uy! Bueno... Para hoy. Para ahorita. Ah, ok, ok. Para hoy, para ahorita. Podríamos dejarlo para tres partes, como el otro, ¿eh? No, no, no. Como el pasado. No, no, qué aburrición, no. A ver, Belén Esteban era una ciudadana común hasta que entabla una relación con el torero Jesulín Janeiro Bazán en 1997. Dicha relación culmina poco después de que nace la única hija de la pareja en 1999. Cuando nace esta niña, Esteban se muda a la finca familiar Ambiciones y tarda menos de un año en salir de la misma y poner punto final a la relación. Más tarde, en 2002, Jesulín se casa con María José Campanario, uniéndose así a una polémica que no ha dejado de arder del todo en 20 años. Porque portadas van y portadas vienen. Todo estaba en una tensa calma y de pronto sale a la luz una carta escrita por María José Campanario, que por cierto, escribe a las 4 de la madrugada del sábado, donde se despacha más que a gusto hablando mal de Esteban, insinuando cosas e insultándola explícitamente. Y todos sabemos que hay veces que no es necesario ni siquiera insultarla para que esta señora reaccione. Ahora imaginas. Esteban amenaza con revelar una información que tiene en su móvil y que solo conocen tres personas, ella, su marido y su hija, si María José insiste en seguir hablando. Mira, a lo mejor el tema pudiese tener mucho morbo, pero cuando tienes a una de las protagonistas trabajando en un sitio donde el 100% de la gente que trabaja con ella está a su favor, dime si o no, es que eso se vuelve aburridísimo, ya sabes hacia dónde va a jalar el agua. Qué semana tan pesada y tan difícil, eh. Sí, 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 sí. Parece que el inicio del conflicto, según lo comenta Jesús Manuel, que ha hablado con María José Campanario, es que en el programa le dijeron cerda y eso es lo que a ella le molestó tanto, a lo que Esteban, como en todo, se siente aludida e insiste que ella no le ha llamado cerda y que la dirección puede probarlo. Y pues, bueno, es verdad, Esteban no le llamó cerda. Claro, es que mira, el 5 de enero pasado, o sea, ya tiene rato, durante la emisión del Sálvame Naranja, casi a la hora y 40 minutos del programa, por si lo quieren buscar, Paz anuncia que les ha llegado una felicitación de María José Campanario al programa. Felicitación que nunca muestran por su explícito contenido erótico festivo. Y es ahí donde se producen los improperios. Y aunque Esteban dice la verdad, ella solo ha expresado que la felicitación le parece una cerdada, Mila sí le llama cerda. Y sigue jugando con la insinuación de que Campanario no está bien de lo suyo. Sí, sí, sí. Mila sí le llamó cerda, por cierto. Y Kiko Hernández, pues es otro que a él le adornó más. Sí, 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 sí. Cuando ve la foto le llama cerda, marrana, cochina, además de puntualizar que eso no lo envía una madre de dos hijos. Quisiera comentarle a Kiko que uno puede ir de señora seria y de madre de dos hijos y bromear y disfrutar de su sexualidad y se tiene que respetar. ¿Lo entenderá? No creo, no. Personas así de minicerebro, no creo. Y claro, esta parte donde Kiko Hernández insulta, qué raro, ¿no? No la muestran en el video recordatorio que hacen luego. Raro, ¿no? Qué raro. Bien raro. Bien raro. No, sí, de hecho creo que fue más que notorio que la dirección ni siquiera quería rescatar este video. No, pero Esteban insistió tanto, tanto que pues no les quedó de otra, pero como que sí tuvo que pedirlo como por lo menos tres días seguidos. No, y un reportero de calle, él leyó una parte donde dijo, no compañeros, Mila sí dijo cerda. Sí, como que tengo que la dirección no quería recordarlo. Sí, 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 no lo quería sacar, no, no, no. Esta felicitación parece ser que Campanario la envía al teléfono de un redactor de Sálvame, teléfono donde previamente le habían estado llamando a ella en otras ocasiones, pero parece que esta vez Campanario se confunde de teléfono y cree que el de Sálvame es el teléfono de alguien más y envía un mensaje de audio a este teléfono. Nadie le contesta a ese audio y por noche buena Campanario envía una felicitación navideña que es de la que se habla al programa. ¿No pueden pensar que ese mensaje donde ella se equivocó puede ser para un conocido? ¿Y ella se equivocó? No, nunca podemos pensar eso. ¿No, nunca? Ah, ok, ok, ok. Y bueno, Paz ha estado acertada al regañar a Matamoros diciéndole que pues están siendo como que muy atrevidos al decir y jugar con que si la mujer está cuerda o no. Y Matamoros argumenta que en la misma Campanario ha dicho públicamente el problema que tiene, como si esto les diera licencia, ¿no? Para jugar con eso. Sí, no, no, no inventes. O sea que a mi entender, si a mí o a cualquiera nos place llamarle de adicto para arriba, pues está permitido, ¿no? Porque él lo ha confesado. Sí, claro, lo confesó en un programa y ya está grabado y ya está publicado. Entonces, perdón, pero si el señor ya se confesó. Agarren su frase y su apodo favorito. Agarren su roca y aviéntensela, ¿no? Claro. Y creo que la mebotas a la que menos pena le da lucirse, ¿quién crees? Carlota Corredera. Ay, sí, asqueroso también esa parte del show, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, Gema López y Patiño no se quedan atrás. No, tío, que asqueroso todo. Asqueroso todo. Pero ¿qué tal cuando se trata de ser imparcial? Cuando el tema no tiene nada que ver con Esteban. Sí, cuando no se habla de ella sí se ponen muy en su papel de... ¿Cómo le dicen a Gema? De fiscal. De fiscal. Mira, Anabel dice que ella piensa que a lo mejor Campanario escribió lo que escribió y no midió lo de la carta y no midió que se podía filtrar y que lo iban a recoger en Sálvame. Comentario que fue totalmente impopular y por supuesto casi casi la apedrean también. Sí, 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 claro. Y pero pues bueno... ¿Fue Anabel? No, deja tú, o sea, es que según ellos estaba diciendo algo muy ingenuo y muy tonto. Pero bueno, o sea, yo quisiera recordarles que eso es muy tonto y muy ingenuo, pero sí tenemos que creerle a Canales cuando Kiko Matamoros dice que él se quedó en una habitación toda la noche con una mujer y que no pasó nada, ¿no? ¿Y hay que creerlo? Eso sí hay que creerlo. ¿Hay que creerlo? Eso sí no es de ingenuos ni de tontos, pero bueno. Bueno, invitan al programa a Gemma Fernández, que es una periodista. Es la periodista que filtra la carta de Facebook de María José Campanario. Ella dice que efectivamente el grupo donde se publica la carta es un grupo privado, pero bueno, privado de 700 personas. Pero claro, es que esta gente pues no entiende mucho de cómo funcionan las redes sociales y los grupos privados. Resulta que de estas 700 personas hay como que subsecciones y la Campanario va decidiendo a quién le da permiso de ver qué publicaciones. No todos pueden verlas todas, ¿no? Así es. Entonces, pues evidentemente María José se confía a que si tú vas y te suscribes a un grupo, pues es porque eres fan de esa persona. Pero lo que a lo mejor María José Campanario no sabe es que hay gente que es masoquista y que es fanática de irse a meter a escuchar, a ver y a leer a gente que no le gusta y a gente que le cae mal. En uno de esos accidentes, la amiga de esta señora pues era una de esas personas. En fin, Gemma Fernández aclara que María José Campanario está despierta a las 4 de la mañana porque está preparando un máster, está estudiando. No es que esté haciendo ninguna otra cosa como ellos lo quieren. Como ellos lo quieren, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, a esa hora como que... Por cierto, yo edito a las 4 de la mañana. O sea. No, hay mucha gente que hace cosas a las 4 de la mañana. Claro. Más ahorita que estamos en p*** y pues como que la hora da igual, ¿no? No puedes ir a ningún lado, pero bueno. Y bueno, a esa hora ella hace un break y le cuentan lo que ha ocurrido en el programa, le da ansiedad y en un arrebato se pone a escribir y a dar subcontestación por medio de esta carta. Y pues así es como nace la dichosa carta. Sí, que ponen en el programa y pues bueno. Carlota opina que lo que está haciendo María José Campanario es un juego sucio por dejar entrever lo del tema de la trastienda. Que prácticamente vendría a decir que supuestamente Esteban le fue desleal a Jesulín y que el fruto de esa relación no es de Jesulín. Qué sucio. Pero es suciísimo. No, digo yo... Es muy bajo. Yo entiendo, ¿no? Pero vaya, o sea, es que yo creo que cualquier persona y debe haber muchas personas también por ahí, que de vez en cuando un asunto, una persona te tenga un poco hasta el gorro y digas, voy a escribir una indirecta en mi Facebook. Y creo que es válido, ¿no? Pues no sé si es válido, pero yo creo que es algo muy común y esa indirecta que escribes no es necesariamente para que la otra persona la lea. Yo le he escrito indirectas al tío Matamoros. Ups, ¿lo dije? ¿Lo dije o lo pensé? Bueno, digamos, mira, la entrevista a Gemma Fernández empieza bastante mal. A pesar de que puntualiza no conocer de nada con antelación a María José, Esteban, como siempre, decide tomárselo todo a personal. Ella comienza por decir que ahora mismo la entrevista a María José Campanario es la más buscada de España, a lo que Belén aplica la del mal cocido y que nadie se ofenda porque es solo una descripción. Y comienza a reírse estrepitosa y burlonamente de Gemma. Porque Esteban dice que María José ya ha contestado en la carta, que ya a nadie le importa entrevistarla ni saber qué más tiene que decir. Bueno, si eso es lo que piensa. Pero por otro lado, no entiendo su apuración por tirar la noticia por el lado de si era en un grupo privado de Facebook o si cualquiera podía acceder. O sea, lo que intentan decir es que María José deliberadamente publicó esa carta para que llegara a oídos de Esteban. Y pues yo opino. Y si así fue, pues qué. Les llenó toda la semana de contenido y además puso a trabajar. ¿A quién creen? ¡A Esteban! Porque desde hace rato ella no tenía ni brillo, ni nada, ni apariciones en lo que ella llama su programa. Gemma, no es por defender a María José, pero creo que cualquier persona, digo, si ya te vas a meter en ese berenjenal, pues mejor le dices en exclusiva y cobramos, ¿no? Si hasta Kiko Rivera lo entiende así. Es que claro. Pero bueno, importante. Gemma Fernández dice que cuando habla con María José el domingo, la trata súper educada, le dice que lo que ha hecho de filtrar su carta no le parece bien, pero que la escucha, a diferencia de no sé quién. Digo, eso último no se lo dice, eso lo pienso yo. Sí, sí, sí. Pero es que mira, Patiño, esto que te acabo de decir, intenta tomarlo como parte de una historia conspiranoica que se arma ella, o sea. La gran periodista, ¿no? No, es que hasta dónde tiene que llegar para dejar a Belén bien, es que de verdad. Sí, sí, sí. Alucino con esta mujer, ¿no? Ella toma esto para armar su historia y entonces ella por esta situación está convencidísima de que todos los movimientos de campanario están medidos y que esta periodista forma parte de su plan, porque si no formara parte de su plan, pues entonces María José se hubiera enojado mucho con esta periodista cuando le confiesa que ya filtró la carta y es que no se hubiera puesto a platicar con ella, o eso es lo que Patiño dice. No, Patiño, no. Más bien fue una indirecta del momento que Gemma le hizo a tu amiguita porque es que no la dejó hablar en toda la tarde y le faltó muchísimo al respeto, entonces a mí me suena más a una indirecta muy directa. Gemma Fernández fue un poco en plan abogado del diablo al programa, lo cual me parece excelente para variarle un poco al show y ella comenta que María José le hizo saber que siente que ha tenido que aguantar muchas cosas y que la que más recuerda es la vez que Esteban opinó respecto a sus hijos diciendo, el niño muy bonito y la niña se parece a ella, a lo que Gemma López tiene la cara de decir que eso no es tan malo, ojo que si uso la palabra tan, no es tan malo y que María José fue la que sacó primero a sus niños en una exclusiva y que siempre se les ha tratado con respeto. Sobre todo con ese y con lo que dijo Esteban, ¿no? Claro, que Esteban se puede equivocar, pero que ahí en ese tema siempre ha sido respetuosa. Alguien recoja el pedazo de lengua que Gemma López se acaba de morder, por Dios. En fin, como comentario nada más les digo que Esteban por lo menos dos veces dijo que ya llevaba cuatro días de todo esto y que ya estaba muy cansada, para que luego no me vengan a decir que solo Anabel se queja. Cuatro dos días para lo que le tocó a mi Anabel, hombre. No, y a otras personas, pero bueno. Menos mal que la periodista Gemma Fernández se tomó todas las groserías de Esteban a gracia, porque la carencia de educación de esta mujer es alarmante. Pero bueno, a eso le llaman honestidad, a eso le llaman ir por delante, total, luego pide disculpas y listo. Y Esteban se ofende porque Gemma Fernández se ríe de todo su comportamiento, dice que le parece una falta de respeto y yo. O sea, encima de que se lo toma bien, se enoja. Sí, sí, sí. Otra, es que ahí todos tiene la lengua de hule, porque no hay manera de que no se la apartan diciendo estas cosas. Y ya el colmo del asunto es que llaman a un especialista para que juzguen cómo canta María José. No. Te digo que la semana hubo temas de una relevancia. Pero pues no sé dónde está la burla, si canta tan bien como baila y convíve la Esteban, que por cierto, ganó un par de realities. De esta temática, por lo bien que lo hace, claro. Y no olvidemos el super autotune que le hicieron a Carlota el día de su canción. Y del comunicado de Esteban, ni hablar. Se queja de todo lo que ella ha hecho y pura payasada y ya sabes, contradicción. Y bueno, ya sabes, que cuando las cosas se ponen así, pues toca que el fin de semana venga al deluxe, el desfile de colgados, hablar mal del personaje en cuestión. Pero, pero, en este caso, como se trata de Esteban, pues te vas a quedar con las ganas. Pues sí, así que de ahí nos vamos a las mellis. Las mellis. Suscríbete y da like. Este, este par, este par. A ver, estas señoras van de lo siguiente. Raquel y Viviana Rodríguez, acá las mellis, saltaron a la fama por su examistad con Isabel Pantoja. Sí, otra más. Fama que las llevó incluso a participar en el reality de Supervivientes. De ahí en adelante, cada que se les menciona, más tardan en nombrarlas que en lo que ya están sentaditas el Sálvame. El problema con estas mellis es que generalmente no acuden a contar nada interesante ni sobresaliente y muchas veces ni verídico. Sí, no, luego se inventan cosas. La mayoría de las ocasiones van de repetidoras de lo que otras personas estén diciendo en esos momentos que esté de actualidad. En general, podemos decir que estas mujeres son uno de los mejores juguetitos del programa. Y es que hay que reconocérselos, son todoterreno. No, mejor dicho, ¿eh? Juguetitos. Son todoterreno las señoras. Si hace falta cantar, cantan. Si hace falta disfrazarse, se disfrazan. Si hace falta decir que estuvieron presentes el día que mataron a JFKennedy, lo dicen. Y ni qué decir sobre la falta de dignidad que tienen. No les importa meterse en el charco que sea, por más lodoso que esté. Y tienen tanta cara que incluso varias veces se la han aplicado al programa. Porque han ido sin tener nada que contar. Cierto, cuando las regañaron. Exacto, recordemos la vez que no tuvieron nada que ofrecer al programa. Y Jorge Javier se enojó, la sacó regañadas y la sentó en un par de sillitas afuerita del foro. Y ahí estuvieron como media hora, ¿no? No, es que maravillosa la imagen, de verdad, para el recuerdo. Total que estas señoras son puro show. Credibilidad cero. Ay, sí, la verdad, ni molestarse. Pero bueno, también esta semana hubo una nota de bastante... ¿Ah, sí? Sí, bastante realce. Venga, venga, venga. Fíjate que en la semana le dieron el chance a Canales Rivera de presentar el limón. ¿Canales presentando la parte de Sálvame Limón? Así es. ¿Canales Rivera, que no habla con reloj en mano, ojito, con reloj en mano, que habla solamente una hora, 40 minutos de las 4 que dura el programa y solamente intervienen en temas que a él le convienen? ¿Él presentó el limón? Así es, ante la triste mirada de Rafa Mora, él presentaba el limón. La triste mirada. Y solamente quiero citar una de sus frases que resumen toda la experiencia que viví yo al verlo presentar. Y es la siguiente. El señor dijo, esto para mí es algo nuevo y novedoso. Fin, con eso cierro mi opinión. Lo dejo a sus opiniones. Nuevo y novedoso. Novatos nuevos. Tal cual oyes. Ah, bueno. No, me parece genial. Me parece genial. Ahora, pasando a temas más interesantes. Raquel Boyos. Ah, sí. Se sentó en el Deluxe, ya no recuerdo si de sábado o domingo, pero se sentó en el Deluxe. Creo que el domingo. Llegaron al programa, bueno, no llegaron. Las vieron en las Insta Stories de alguien de la familia, de algún amigo o de ella, no sé quién las habrá subido. Y pues fue más que nada, según ella, a aclarar y a dar la cara y hablar por estas imágenes. Y disculparse. Mira, después de meses de estar ausente del programa Sálvame, porque ella era una de las colaboradoras, fue y se sentó, ¿no? Y pues a raíz de estas imágenes, estas imágenes fueron muy criticadas porque ella tenía una fiesta, reunión familiar en la que celebraba el cumpleaños de su nieta. Pero al parecer, bueno, no al parecer, había más de 10 personas ahí juntas y pues es algo que ahorita ni se puede ni se debe hacer, ¿no? Sí, claro. Pero bueno. Hay que tener cuidado con eso. Kiko y Junior Matamoros se les hacía tarde para recriminárselo, para apedrearla y, ¿por qué no? También para insultarla nada más por esto. Y digo nada más porque creo que con otras personas han sido más condescendientes, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, la hija de un famoso futbolista español, apellido Guti, bueno, así le dicen Guti, por Gutiérrez. Entonces, la hija de este futbolista hizo varias fiestas, ¿eh? Clandestinas. Sí, ya van como dos veces. Y a ella la disculparon. No, y Rafa Mora. Kiko y Junior Matamoros. Rafa Mora se ha pronunciado respecto a ella como que es una nena, lo ha hecho sin la menor intención. Sí, sí, sí. Y es que además hay otra, o sea, ¿por qué no se pusieron a gritar de esa manera cuando estuvo Silvia González en el programa? También, también. Porque ella declara libre y públicamente que no cree que existe el bichito y que cuando estuvo ahí con ellos en la herencia envenenada, esta gente se deshizo en halagos porque estaba guapísima y no sé qué, pero yo no vi que se pusieran como se pusieron con Raquel. Y mira, yo de paso también te digo algo, que Rafa Mora aproveche su paso por la universidad para enriquecer su léxico y que alguien por amor a Cristo le presente los adjetivos para que ya deje de usar insultos para referirse a sus compañeros cada que se sale de casillas. O sea, es espantoso escucharlo gritar, insultar y hacer señas obscenas en directo. O sea, qué horror. Sí, no. Ojito, como no podía ser de otra manera, también le pidieron su opinión respecto al problema de Kiko Rivera con Isabel Pantoja. A lo que ella opina, pues que Kiko está en su derecho de exigir justicia y tomar las medidas que crea necesarias, evitando decir y tratar el tema en público y de estas maneras. Lo que hemos dicho. Exacto, sí, sí, sí. Y es que de verdad, colega, qué pesadilla con este hombre. Ay, sí, este señor. Deberían mejor pagarle a este tipo todos los deluxe, todas las herencias envenenadas, porque es el único dueño de la verdad. Ah, sí, porque cada que Raquel decía algo al respecto, ahí estaba el buen tío Kiko para corregirle y decirle eso no es cierto. Y Junior, y Junior. Bueno, Junior es la copia, ¿no? Para quedar, sí, exacto, para quedar bien con papi, también le remataba, como tú bien dijiste, recójanle el pedazo de lengua a este par de orangutanes, no inventes. No, y vamos a necesitar donaciones de sangre, porque es un mordedero ahí. Exactamente, exactamente. Pero bueno, con esto terminamos una semana bastante regular, bastante aburrida. Bastante lenta. Suscríbete y da like. Pero yo creo que va a calentar la próxima semana, ¿no? Mira, mientras caliente cayéndole el payaso a Lidia, o a ver a quién, porque ya que dejen a Anabel en paz, de verdad. Un ratito, ¿no? Un ratito. Dejen, dejen a mi Anabel en paz, por favor. Por cierto, ¿ya viste su última publicación? Ay, sí, qué padre hotel. Qué bonito, ojalá se divierta mucho. Ojalá, ojalá. Con su negro. Pues bien, hasta aquí terminó el podcast de esta semana. Como siempre, esperemos sus likes y su suscripción. Adiosito. Y mientras eso sucede, esperamos sus dudas, críticas, comentarios, pero sobre todo sus opiniones aquí abajo. Porque las opiniones son como el c***. Todos tenemos uno.